Querido Santa, soy Juanito, el de los pelos parados. ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué es eso?! Y este año fui bueno con mis papás y por eso quiero pedirte un perro especial. Porque mi mamá no me quiere dejar tener un perro normal porque dice que hace mucha popó y a mi mamá no le gusta la caca. Entonces por eso te pido un perro especial que en vez de hacer popó mejor cague helado. ¡Qué rico! A mi mamá le encanta el helado, así que ese perro sí le va a gustar mucho. Gracias Santa, te quiero mucho y que la popó de helado sea sabor a chocolate por favor. Hola Santa, soy Paty y este año me porté regular porque fui un poquito rebelde. ¡Soy rebelde porque no sigo a los demás! Pero aún así creo que merezco todo lo que te voy a pedir porque mi corazón es puro y celestial y eso es lo que cuenta. Esta es una niña mentirosa, muy mentirosa. Así que primero quiero un viaje con todo pagado que me lleve a conocer Japón, la capital de Europa. ¡Ay, comienza, póngale cero! También quiero pedirte que la selección mexicana por fin gane un mundial de fútbol para que mi papito esté muy feliz. ¡Mira querida! ¡Yo aquí no hago milagro! Y como ahora soy vegana, por favor dile a tus duendes que me hagan unos pollos de soya con carne real de vaca, pero sin hueso ni plumas para que pueda hacerlos una sopa de verduras con tortilla vegana. Pero eso sí, solo me la comeré en el desayuno, ¿eh? Porque si no, pues ya no sería vegana. Tú tampoco le entendiste nada, ¿verdad, güey? Muchas gracias, mi santa gordito, bonito, precioso, hermoso... ¡Cállese! ¡Ve esa barbara! Querido Santa Claus, seguro te extrañará que te escribe esta carta el 26 de diciembre, pero quiero aclarar algunas cosas que me han pasado desde que te mandé mi carta llena de ilusiones en la que te pedía que me trajeras una bicicleta, una Nintendo Switch y un muñeco de Bruno de Encanto. Quiero comentarte, Santa Claus, que me maté estudiando todo el año, tanto que no solo fui de los mejores en mi escuela, sino que incluso saqué puros 10 en todas las materias. Siendo honesto, tampoco hubo nadie que se portara mejor que yo, ni con sus papás, ni con sus hermanitos, ni con sus amiguitos, ni con los vecinos. Yo hice los mandados sin cobrar, ayudé a mi abuela a cocinar diario y limpié mi cuarto cada semana. Sin embargo, ¿qué huevos los tuyos, Santa Claus? Y es que dejar debajo del árbol una puta pelota, una guitarrita del mercado y un asqueroso par de calcetines... ¡Vaya mierda! Pues qué carajos te has creído, Eva Rigón, yo portándome como todo un taradazo todo este año para que me traigas unas porquerías de este calibre, y no conforme con eso, al malcriado desobediente hijo de la vecina, que se la pasa gritándole a su mamá, nunca se come sus verduras y reprueba todas las materias en el colegio, a ese tonto cara de culo, si le trajiste todo lo que te pidió. Estoy tan enfurecido que ojalá llegue un terremoto, un meteorito se estrelle con la tierra para que nos lleve la... ¡Oh! ¡Todos! Y es que con un Santa tan incompetente y falso como tú, mejor que nos trague la tierra. Aunque eso sí, no dejes de venir el año que viene, ¿eh? Porque te prometo que voy a reventar a pedradas a tus renos, en especial a ese fenómeno de la nariz roja llamado mierdolfo. También voy a desmantelar tu trineo para que te tengas que regresar caminando al polo norte, así como yo, ya que la bicicleta que te pedí era para ir al colegio. Este próximo año me voy a portarco al criminal de barrio para que ahora sí veas lo que es ser un chico malportado. Atentamente, Luisito Pérez. Posdata. La pelota, la guitarra y los calcetines que me trajiste, puedes recogerlos cuando quieras y metértelos por el cu... ¡Lenguaje! Hola, Santo Claus. Este año me porté requete bien y te voy a pedir muchas cosas y me las vas a traer porque si no te voy a amarrar. Ya sea por su inocente honestidad o porque por sus cabezas a menudo pasan cosas que no corresponden con su edad, los niños a veces pueden llegar a ser misteriosos. Aquí dibujé lo que te espera si no traes mis regalos. Y esto se puede ver con más frecuencia cuando plasman una interpretación de lo que hay dentro de sus mentes en el papel. Primero quiero una nueva tarántula porque la que tenía se me escapó y no la encuentro. También quiero que hagas que mi abuelito Toño reviva, pero como un zombi. Lo puedo traer a los muertos del más allá. No me gusta loco. ¡Es horroroso! Y por último quiero unas pinturas para poder seguir haciendo dibujos. Mira, aquí te hice uno para ti. El arte más macabro, truculento y perturbador que hayas visto. ¿Qué? No, amigo, returbio, returbio. Hola, Santa. Soy Pedrito Lora y solo quiero pedirte una cosa. Tráeme lo que tú quieras, pero por favor, ropa no. Gracias. 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 Gracias.